Bueno, os voy a cantar El Paso Doble de la Cantilera, del 1995. Fuerza. La pena del musiquillo, que por calles vuelas canta, y su mal es espanta, y se siente un chiquillo. Lo bueno del musiquillo, que donde hay un rinconcillo, ahí tiene su escenario. Oh, luces doble hora, bajo una farola, recitando, y su patio de butacas, tan grande como una plaza. Y su sueño, no tiene dueño, y el telón se cierra, cuando ya le llega, para un beso. Y si no tengo techo, ay, nada me puede pasar, porque está en el cielo la estrella, que me calienta las manos, me tapa la luna, me tapa la luna, con su manto plateado. Gracias. Gracias.